Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé que no me podría alcanzar. Las tragedias de las cosas que introducen en mi mente, hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán. No, 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 nunca nos estamos solos, nos pertenecemos, un presente que pasado fue. Mis locuras de viajante, de hipnotizar a un ángel y después al tiempo conquistarlo, no sabrán.